Buenas tardes, buenos días o buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de la última página, me acompaña Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien Diego, muy bien, feliz de estar otra vez acá. Muy contentos de retomar una nueva emisión de la última página, recordamos que este espacio está auspiciado por la Asociación de Estudios Humanísticos, de la que formamos parte, aquí el señor presidente y creo que el secretario de la asociación, así que bueno, en este canal de ADTV vamos a seguir trabajando y a seguir invitándolos a recorrer diversas últimas páginas. El tema de hoy, lamentablemente, no creo que nos permita quedarnos con una sola última página, porque como podrán ver en nuestra mesa de trabajo, tenemos un volumen bastante, bastante arduo. Y de un autor muy particular. Un autor que se las trae, ¿no? Del cual ya hablamos. Gracias a un enorme esfuerzo de producción, hemos podido volver a este buen amigo, a nuestro amigo Roberto Calasso, a quien le dedicáramos el primer programa. La literatura y los dioses. La literatura y los dioses. Hoy vamos a continuar con lo que en aquel momento habíamos iniciado con el concepto de la operación Calasso, ¿no? Exactamente. Alguna vez coincidimos, hace muy poco, que tranquilamente podríamos hacer un ciclo de programas solamente dedicado a Roberto Calasso. Es verdad. Uno de los intelectuales vivos más valiosos que ha dado la querida Italia, ¿no? Por suerte, todavía tenemos la ventaja de poder, no solo recorrer sus obras ya de hace más de 30 años, sino saber que sigue publicando. Exacto. Que sigue pensando. Acaba de publicar un último libro que está en italiano, sobre cuestiones del lenguaje y de la política, muy interesante, pero en este caso, bueno, vamos a tratar los 49 escalones, que es una recopilación de artículos de 30 años. Dos, ensayos, reseñas, hay de todo un poco aquí, pero fundamentalmente es un libro con un título un tanto llamativo, como todos los títulos de Calasso, en esa originalidad que tiene. Tenemos aquí la edición de Anagrama, que es la, según entiendo, es la que debe tener los derechos, porque la mayoría de sus libros figuran en esta editorial. Con traducción, otra vez, de Edgardo Dobry, que es un gran traductor del italiano. La eminencia autorizada en estos casos. Así que hoy, en la emisión de la última página, vamos a dedicarnos a, nuevamente, Roberto Calasso y el libro Los 49 escalones. Así que, Sebastián, sin más preámbulos, vamos directamente al tema que nos convoca. ¿Por dónde empezar, básicamente? Bien, pensemos en la estructura, son una cantidad de textos. Me olvidaba decirles que es del año 1991. 91. Editado en el 94 en castellano. Y recopiló, obviamente, ensayos, no solo de esa época. De unos 25 años. Más o menos. Salido, fundamentalmente, en la prensa italiana. Roberto Calasso ha escrito para muchos diarios italianos importantes. Y, en estos casos, él hizo, en este caso específicamente, él hizo una selección. A pedido de Adelphi, de esa gran editorial de la cual ya hablamos, en la que uno descubre, lo primero, una mirada general, digo, creo que lo compartimos, uno descubre que no les pasó el tiempo. Eso es admirable, ¿no? En una persona que publica en un diario, vamos a hablar de Karl Krauss, y Karl Krauss fue un gran crítico de los periódicos. La actualidad de los ensayos, y no solamente con temas literarios, o filosóficos, o culturales, sino la actualidad y la contundencia de ciertas sentencias de Calasso sobre la literatura, sobre ciertos autores. Sobre el lenguaje. Y sobre el lenguaje, que es magistral, es de una actualidad que parece que está escribiéndolo ahora. En este momento. En este momento. Y, por suerte, Calasso sigue escribiendo, ¿no? Y nos va a seguir, esperemos, por unos cuantos años... Sí, alimentando. Alimentando y dándonos material para seguir hablando. A mí, Sebastián, si me permitís, me gustaría, obviamente, ser un poco estructural en algunos aspectos. Adelante. Para que el público tenga algunas coordenadas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los 49 escalones? Permitidme la referencia un tanto prosaica y cultural, moderna, ¿no? Muchos de los espectadores deben conocer este famoso programa de entretenimientos, Los 8 escalones. Es un programa de preguntas y respuestas a nivel cultural. Nada tiene que ver con esa dinámica de... Supongo que no. No, no. Tiene que ver con un corpus de conocimiento esotérico, oculto o ocultista, si se me permite. En realidad... De la tradición hebrea. De la tradición hebrea, sí, con el Talmud, la Cábala y demás, que tiene que ver con el camino hacia la sabiduría iniciática, ¿no? Exactamente. 49 grados. Exactamente. La palabra en italiano de escalones es mucho más cercana a la idea original. Gradini, 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 ¿no? No piensa en las gradas. Y básicamente lo que Calasso plantea es un ensayo, uno de los más breves del libro, pero que le permite ver el título, que tiene que ver con una frase de Walter Benjamin, o Walter Benjamin para el barrio. Mientras no sea Benjamín. Benjamín, no. Walter Benjamin, conocido pensador, crítico, escritor alemán, gran promotor del... Promotor no, pero muy asociado... Participe de la Escuela de Frankfurt. De la Escuela de Frankfurt, sí. Y en el ensayo titulado de los 49 escalones, Calasso usa a Benjamin como excusa para pensar una forma de lectura, ¿no? La sentencia de Benjamin es la siguiente. Yo nunca he podido estudiar y pensar, dice Benjamin, si no es en sentido teológico, por llamarlo de cierto modo. O sea, de acuerdo con la doctrina talbúdica de los 49 escalones del significado de cada pasaje de la Torá. La Torá, recordemos, son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco. El Pentateuco, que compartimos con la tradición... Se comparte con la tradición judeo-cristiana, con el cristianismo de la Biblia católica. Ahora bien, mi experiencia me dice que la más trillada banalidad marxista encierra más jerarquía de significados que un profundo pensamiento burgués de hoy en día, que tiene siempre un significado único, el de la apología. Bueno, ¿qué está queriendo decirnos? Bueno, está queriéndonos, ¿qué dice Benjamin? Que él considera toda forma de lectura como si se estuviera enfrentando a un texto, permítanme las comillas, sagrado. Una exégesis. Iba a esa palabra, a la exégesis. Entonces, podríamos pensar que Calasso elige justamente el título de los 49 escalones, porque de algún modo esa proyección que él hace de la idea de Benjamin como lector es la que él toma como lector de cada uno de los temas, de los textos y sobre todo de los autores que aborda quien está en este libro. Calasso, al igual que Benjamin, está proponiéndonos una forma de leer al estilo exegetico, como si estuviéramos avanzando y subiendo las 49 gradas hacia una lectura iniciática o una lectura distinta. Claro, una cierta llegada a lo trascendente desde el punto de vista de la lectura. Pero también pensemos en la época. Benjamin está escribiendo en los años 20, en los años 30, y fundamentalmente Calasso está pensando en esta relación con la, digamos, protohermenéutica, si se me permite el término, no un tanto pedante, pero está surgiendo una hermenéutica, está surgiendo una hermenéutica que va a derivar de Heidegger, fundamentalmente, a partir de Hans-Georg Gadamer, que va a desarrollarse con Paul Ricoeur, pero hay una hermenéutica de corte, si se quiere, más que marxista, que toma a Benjamin como camino. No siendo Benjamin un marxista, digamos, tradicional, porque ya de por sí su mirada sobre los textos es muy elocuente. En este sentido vale el artículo que hay sobre Benjamin, recordarás, Diego, cuando él habla de los distintos Benjamines, el Benjamin marxista, que es el que de alguna manera instaló Bertolt Brecht. Esas son las tres descripciones de Benjamin sobre la base de tres sabores que es lo que está mencionando. ¿Brett? ¿Brett? ¿No es cierto? Para el primer caso, el caso de Adorno, ¿no? Y, fundamentalmente, el menos conocido. Y ahí yo creo que hay un Benjamin que debemos releer, revalorizar, y que tiene que ver, fundamentalmente, con un Benjamin que está en relación con lo que vos decías, con la lectura exegética, que es la versión de un Benjamin que nos da Gershon Scholem, un gran cabalista hebreo, amigo de Benjamin. Tal vez si Benjamin le hubiese hecho caso a Gershon Scholem estaría vivo, o por lo menos hubiese vivido unos años más, porque él le pidió que se fuese a Palestina cuando el nazismo se instala en Alemania y él huye a Francia, pero Benjamin no se quiere de Francia por no dejar su biblioteca. Como dice un común amigo nuestro, el querido profesor Ariel Guazzardi, un crítico, un escritor puede irse sin su biblioteca, pero un crítico no puede dejarla. Y Benjamin creo que entregó su vida por no dejarla. Es su herramienta de trabajo. Totalmente. Y estamos hablando de Benjamin, y ustedes se preguntarán por qué hablan de Benjamin si el programa está dedicado a Carasho. A Carasho. Es inevitable. Ingresar, o yo quisiera retomar una idea que más que ingresar es redescubrir ciertas lecturas que quizás uno ha hecho en algún momento de su vida. En mi caso particular debo decir que a partir de la lectura de Roberto, que me propone Calasho, en esta obra, he redescubierto a Benjamin, a quien, en mis años de estudiante, profesorado, había leído con cierta rabia. ¿Por qué? Por no entenderlo, porque obviamente en ese momento me faltaba mucho, todavía me falta mucho por leer, pero en ese momento todavía había competencias que no estaban... Puede resultar un tanto, si se quiere, esotérico, en cierto modo, hermético. Hermético. lo que propone Calasho, y me parece que esto es lo fundamental, es una nueva luz. O de pronto, dirigir la lupa, la lectura, hacia un aspecto que de pronto pasa de largo. Más de una vez, vos, yo no puedo hablar con esa autoridad porque no he leído todavía ese libro, en uno de sus últimos libros, creo, la Folie Baudelaire, un libro de Calasho también, usa o ingresa a determinados pintores como excusas para referirse a Baudelaire. Exactamente. Haciendo tratados estéticos. Claro. Es increíble. Esa excusa, que uno dirá, ¿pero esto qué es? ¿Es un artículo, perdón, ¿es un libro sobre Baudelaire o sobre los pintores? Sobre Angre, de la Cuba, Manet. Es todo eso. Exacto. Es esa conexión, esa posibilidad también que hemos hablado sobre Calasho que empieza a trazar. La arbitrariedad del genio. Es capaz de empezar hablando de la tradición védica, los Vedas, hindúes, y hacer una conexión con la tetralogía del anillo de Wagner. Exacto. Y uno dice, ¿y esto de dónde viene? Bueno, hay un punto en el que encontramos, una vez leído todo el texto en el que encontramos y decir, ah, esto cuadra así. Me parece que esa es la maravilla o lo que nos fascina de Calasho y que en cada uno de los ensayos de los 49 escalones está perfectamente delineada ese modus operandi. Es verdad. El modus operandi de leer cada uno de los textos, por más distantes en el tiempo y en la geografía y en los movimientos literarios que sean, leerlos como si fueran un absoluto. Ser capaces de encontrar los puntos de contacto. Aquí vamos a encontrar, Diego, a Flaubert. Flaubert. Vos hablabas de la revelación sobre Benjamin. Es verdad. Yo en este caso hablaría de la revelación sobre Nietzsche. Ah, Nietzsche, autor casi fetiche. Un autor, sí, y que me permito decir que casi escolarizado en algún sentido, con una sola lectura. Estamos acostumbrados a leer al Nietzsche que habla de la muerte de Dios, que habla de la moral, que habla... Y que habla del origen de la tragedia, de los apolíneos, de los dionisías. Exactamente. Y que Calasso se permite ver desde otro punto de vista. O sea, una relectura nueva, una lectura que demuestra una interpretación bien nietzscheana, porque Nietzsche habla de la interpretación fundamentalmente, con una mirada muy particular. Y de un autor que te estoy dando el pie. O sea, aquí te estoy dando el pie para que puedas hablar, que a los dos nos ha resultado muy revelador, que es el caso de Karl Krauss. Karl Krauss. Karl Krauss, yo me atrevo a presentarlo, Karl Krauss es indefinible. Karl Krauss fue un, digamos, no sé cómo llamarlo incluso, un crítico, digamos así, de la Viena previo a la Primera Guerra Mundial y posterior a esa guerra, muere hace los años 30. En la República de Weimar. Claro, pero en Viena, ¿no es cierto? Con una particularidad muy, una ciudad imperial que de pronto deja de serlo para convertirse en una capital de un país menor, porque Austria fue diezmada, y en el que durante más de 30 años publicó una revista que se llama Die Fackel, o sea, La Antorcha, en la que Krauss escribe, al comienzo publica artículos de otros poemas de Georg Trackel, por ejemplo, recibe el beneplácito de Wittgenstein, nada menos, pero en el que finalmente termina escribiendo él solo. No por disenso con los demás, sino porque él necesita ese medio como punto de partida para hacer todas las reflexiones sobre el lenguaje. Eso es lo que me interesa. Yo te dejo aquí ya hablar, Diego, pero en algún momento vamos a hablar de este problema en algún programa que es el siguiente. La Viena de comienzos del siglo XX reúne a una cantidad de personas con una problemática. Yo sé que ahora les va a asombrar lo que voy a decir. Me dirán ustedes la problemática política, económica, social, filosófica. No. El problema que los reúne es el lenguaje. Uno de ellos es Karl Krauss. Otro es Sigmund Freud, la cura por la palabra. Otro es Wittgenstein, un tractatus logico, filosófico. Y si estamos hablando de todos ellos podemos empezar a hablar del lenguaje arquitectónico del Oz, que se nombra allí, también aparece, y de pronto de la pintura de Kokoschka y de todos los primeros vanguardistas. Paul Klee fundamentalmente y también los grandes pintores de comienzos del siglo XX austriaco. Es decir, toda una mirada sobre el lenguaje. Pero te dejo que nos expliques Karl Krauss. Krauss, mejor introducción que la he escrito. Desde la mirada de Calasso. Desde la mirada de Calasso. Lo interesante de Karl Krauss, por lo que de alguna manera Calasso resalta, sobre todo en un ensayo, el quinto ensayo, el quinto artículo del libro que es de la opinión, titulado de la opinión, es la imagen de Krauss como periodista o como escritor gráfico de prensa. Y hay una cita de Krauss que toma a Calasso que dice en el principio era la prensa y después apareció el mundo. Este libro o esta cita estamos pensando en un mundo o en una Europa casi devastada por la guerra pero que instaura una verdad o empieza a instaurar a partir de lo que propone Krauss en sus artículos algo que a Calasso le interesa para ir a otro lado. Para llegar a otro lado. Es decir, vuelvo a esta idea. La figura de Karl Krauss está tomada como un escritor excusa. Es decir, Calasso toma las ideas de Krauss, los posculados de Krauss para introducir su propia visión sobre el mundo y sobre el conocimiento y sobre la cultura. Pero si por mí fuera yo me pasaría la media hora del programa leyendo todo el artículo. Pero voy a tomar solamente algunos aspectos relacionados con el concepto de la opinión. Es decir, ¿cuántas veces y hagan el ejercicio dos minutos de pensar cuántas veces hemos caído en esa trampa vil de leer los titulares y establecer esos titulares como verdades? O mucho más grave considerar que ciertos programas de televisión constituidos básicamente todos bajo un mismo principio que es un presentador y una caterva de opinólogos diciendo y opinando sobre X tema y tratando del mismo modo la separación de la última pareja de la farándula como la decisión del ministerio X de tal gobierno tratándolo al mismo tiempo ¿por qué? Dice Calasso tomando como referencia a Krauss caído caído el reino de lo divino y envilecido el vicariato de la metafísica la opinión ha quedado al descubierto como última primera piedra cubriendo multitudes de gusanos alguna iguana y pocas y antiguas serpientes es decir el imperio de la opinión todo es factible o todo es pasible perdón de ser opinado yo puedo opinar sobre lo que quiera esa muerte de la metafísica si se quiero de lo trascendente como lo cita Calasso ya había sido enunciada 2500 años atrás por Platón pero sí igual obviamente la episteme y la doxa y la doxa la doxa que es la que está dominando se ha convertido en el elemento fundamental del lenguaje como comunicación es magnífico lo que decís porque en algún momento pensé en citar a Platón estamos yendo 2500 años atrás estamos hablando de un artículo de 1990 y estamos en el 2018 y las cosas no han cambiado creo que sí creo que han cambiado o han mutado tomando lo que que en algún momento decíamos respecto de Guénon han mutado hacia un perfeccionamiento de la opinión hoy en día con la velocidad que tienen las redes sociales para viralizar opiniones detrás de una pantalla o detrás de un teclado ese vicariato envilecido de la opinión del imperio de la opinión está más presente que nunca y me interesa continuar con una cita del propio Krauss Krauss es el constructor dice Calasso de proposiciones que han pasado su vida señalando esas modificaciones de la opinión porque Krauss había descubierto precisamente esto y acá quiero detenerme la frase más continuamente de cualquier análisis que pueda hacer en mi caso descubre esto Krauss la opinión puede hablar de todo pero no puede decirlo todo y ahí es donde retomo lo que planteabas al principio del lenguaje hay algo que Calasso está observando en el lenguaje usando a Krauss como excusa que es prácticamente originario el decir del lenguaje es mucho más poderoso que el hablar de la opinión la opinión es una habladuría el decir del lenguaje es trascendente es inmutable es eterno ¿cómo llegamos a esto? ¿cómo llegamos a esto? porque Calasso Calasso lo permite yo había marcado una frase que dice no encontramos allí la contundente claridad de la palabra sigo con Krauss como instrumento de comunicación sino la iluminadora complejidad del lenguaje como medio para entenderse con la creación evidentemente la obra de Krauss es algo si uno quiere inclasificable pero pensemos que es una persona que publica una revista no estamos hablando de un teórico que escribe un tratado o que dedica su vida a tratados sino un hombre que semana a semana saca una revista que edita él solo en la que concentra todos los ataques a una sociedad en decadencia absolutamente de la cual él fue digamos así un anunciador me permito decirles porque esto es previo a la guerra en la guerra y posterior a la guerra a la primera guerra mundial sosteniendo la idea de que es la decadencia máxima que existe no está ni en la empresa ni en la sociedad ni en la sociedad sino en el lenguaje él es un ferviente combatiente permítanme la rima un tanto desagradable contra la dinoyeprese o sea la nueva prensa que es el periódico digamos más representativo de la Viena Imperial en la que él no encuentra ningún valor justamente por lo que vos decías Diego esto de hablar por hablar y que la sociedad vienesa veía con buenos ojos es decir estaban bailando sobre un Titanic que estaba a punto de estallar de colisionar y nadie se daba cuenta con la excepción de estos tres o cuatro hombres que se conocían o no porque en algunos casos el mismo Krauss ataca muchísimo a Freud y disculpame el caso de Wittgenstein que termina escribiendo en Inglaterra claro que va a la guerra y en la guerra es donde tiene esa suerte de epifanía que le permite escribir el tractatus que bueno su relación con Bertrand Russell exactamente son personajes realmente paradigmáticos al momento de hablar del conflicto del lenguaje creo que vieron vieron con enorme claridad el desgranamiento del mundo es decir el mundo en el que vivían se estaba desgranando yo siempre pongo como ejemplo la idea de que ustedes piensen que el imperio austrohúngaro era una una institución política que reunía a 11 lenguajes diferentes a culturas austríacos húngaros checos eslovenos croatas polacos húngaros húngaros rumanos es decir todo bosnios todo en una sola institución formaban parte del imperio más grande de Europa con excepción del imperio ruso y de pronto eso se destruye luego del tratado de Versalles haciendo de eso siete o ocho países distintos si vos eras parte de un imperio ahora sos parte de una pequeña república un pequeño reino que no tiene ninguna importancia en lo que se llamó la mitad de la Europa es decir la Europa del medio central que había tenido tanta importancia hasta la primera guerra mundial y los intelectuales veían ese desgranamiento el imperio de Francisco José se estaba destrozando y en el lenguaje se ve la mayor declinación por otra parte Diego no sé si tenemos todavía algún tiempo nos quedan unos minutos nada esto es interminable estoy pensando de pronto en las alusiones a la a la escuela de Frankfurt yo quiero no quiero dejar de citar una frase que me pareció estupenda dice Adorno de Horkheimer fíjense lo salté de pronto a otro a otro artículo pero con la misma intención de Calasso han descubierto en la didáctica del iluminismo él lo cita en alemán el punto de sutura entre el sacrificio y el intercambio de mercancías es la sustitución sacrificial la astucia fundadora del iluminismo lo que permite instaurar el régimen el régimen de la equivalencia me parecen frases reveladoras en este sentido porque voy a tratar de aclararlo porque le llenó así para todos era complicado de entenderlo de alguna manera la dialéctica viene a reemplazar al sacrificio en las sociedades tradicionales ya perdidas ¿cierto? la dialéctica perdón el sacrificio representaba la unidad ahora eso está representado por la mercancía la mercancía es decir hemos sacralizado el dinero hecho que Adorno y Jorge Heimer con muchísima profundidad ponen en claro a partir del iluminismo ya estamos pensando en el iluminismo como un sistema de ideas la clásica o la clásica la dialéctica del iluminismo con una lectura que Calasso deja entrever siempre en relación como decimos con una tradición con una mirada de lo trascendente ¿qué pasó en Occidente? los artículos están muy muy relacionados con autores de Occidente Flaubert habría que dedicarle también un espacio Spengler Spengler un artículo una fuerte crítica que lo hizo a la decadencia de Occidente sí es verdad y sobre todo también a Robert Balser otro gran autor del cual ya nos dedicaremos a su momento estoy pensando en Jacob von Gunther la novela de Balser de Balser justamente claro una novela casi iniciática sí en una misma época estamos hablando 1900-1930 esa capacidad de conectar pero a la vez me parece que no quiero terminar este programa sin pensar en que Calasso está pensando en una lectura trascendente en una lectura de volver a otra tradición siempre está esa suerte de presencia casi omnipresente valga la redundancia de lo que decías muy bien del sacrificio pero también de un lenguaje anterior de un lenguaje antes del tiempo y obviamente estamos hablando del mito ya le hemos dedicado un tiempo a la literatura y los dioses donde hablábamos justamente de esta escuela pagana que quiere redescubrir un lenguaje en un periodo digamos el siglo XIX por lo decirlo desde los alemanes los simbolistas no podemos no hablar de este libro sin citar el último ensayo por supuesto el terror de las fábulas terror dice Calasso me cito cito esto y continuamos así que ahora podemos confesarnos que era cual es ese antiguo terror sacrificio que las fábulas siguen provocando no difieren en nada del primer terror el primero de todos el terror del mundo el terror frente a su mudo engañoso y dominante carácter enigmático terror frente a este lugar de la metamorfosis perenne de la epifanía que abarca fundamentalmente nuestra mente en la que asistimos incesantemente a la contienda de los simulacros si eso no es el hombre ante el mundo y el hombre mitologizando ese mundo y tratando de abrigarse en ese lenguaje mítico abrigarse de ese terror que le genera su presencia en el mundo creo que estamos haciendo que es ese terror de las fábulas es justamente el terror inicial estamos en el mundo arrojados en este mundo y hay que buscar la manera de abrirlo y esa manera está en el mito el mito como forma de conocimiento trascendente y si bien no todos los ensayos de este libro están dirigidos a la realidad del mito si podemos encontrar justamente en el decir de Calasso una forma de sentirnos menos solos ante ese terror creo que ese es el gran proyecto al modo de Benjamin que justamente en su biblioteca en ese libro de los pasajes creo que se sentía menos aterrado es algo que quería compartir con vos Sebastián Calasso es un autor que hay que leer para saber que hay una forma de subsistir y de no sucumbir ante el avance de cierta sociedad occidental que está un poco descarriada descarriada fuera de camino digamos comparto plenamente lo que acabas de decir y recuerdo que es un conjunto de ensayos hemos hecho apenas una introducción que es interesante el hecho de que se puede leer de cualquier manera porque uno puede empezar por cualquier ensayo fundamentalmente pero que en esta enciclopedia porque esto es realmente en el mejor sentido una enciclopedia de cierta sobre ciertos autores y en reflexión con ciertos temas está el mejor Calasso bueno Calasso es uno de los autores que no decae pero que demuestra lo que decíamos en el programa anterior la operación Calasso es decir cómo vamos a leer de a quién más si queremos leer de una manera diferente y hacer de la literatura algo diferente bueno se nos fue el tiempo otra vez podríamos cerrar e irnos directamente cerrar todas las universidades y abrir un centro dedicado a Calasso bien queremos agradecerles como siempre lo legan en las universidades bien bien ojalá que muchos estudiantes universitarios hagamos una rápida encuesta queremos que en los comentarios claro en su no su opinión claro pero digo que consideran o que pensamientos tienen acerca de esto Calasso Roberto Calasso es un autor al que recomendamos al que 49 escalones invitamos fervientemente a que lean y al que queremos que conozcan y que dialoguen con nosotros en los comentarios en algún mensaje por favor les pedimos que se suscriban al canal que ya nos propusieron temas si ya tenemos temas propuestos vamos a cumplir informarles también que no vamos a hacer oídos sordos a sus pedidos porque si no esto sería un diálogo y no una construcción conjunta así que nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir dando vueltas y llegar a estas últimas páginas que siempre nos siguen dando vueltas y vueltas Sebastián como siempre muchas gracias un placer como siempre gracias a vos Diego y nos volvemos a encontrar pronto no se pierdan la próxima emisión de la última página hasta luego adiós gracias